Música Disfruten cabrones, tienen todo, todo el respaldo de toda esta gente De sus familias, esposas, hijos, hermanos, madres, padres, amigos, todos Y aquí estamos, gracias por este gran momento y vamos a disfrutar Poniendo entonces en cero, cada uno de los cronómetros que trae el arranque Entonces ya de este compromiso, el arranque de la final de Liga Expansión Desde la cancha del estadio José María Morelos y Pavón en Morelia, Michoacán Finaliza el partido de ida de la final de la Liga Expansión, Eugenio Díaz con par de golazos de Brígido Este partido le gana 2 por 1, por 5 Seguimos creyendo y que somos capaces de poder dar vuelta Lo han hecho, lo hicieron hace 3 días, hoy estuvieron a nada Falta de pumbería, de finalidad, nada más Pero lo hicieron bastante bien, carajo, eh Así es, tranquilos, nos seguimos recuperando Y allá le dábamos vuelta, carajo, dale ¡Gracias! 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 Tenemos 90 minutos, 90 minutos gente, no se desespere Hay que disfrutar esto cada uno de nosotros, el fútbol ya lo tienen todos Hagan lo que saben hacer y las cosas se van a dar a solas De aquí no nos vamos sin un trofeo Nos tocó un juego Con mucha personalidad y muchos sueños y con un tipo lo vamos a sacar ¡Gracias! 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 Que Dios me los bendiga A disfrutar carajo A disfrutar Es hoy No es mañana No es pasado mañana No me guardo Ahorita Agua Que puto no Ese es el segundo uno Hasta el último minuto A partirnos la madre Carajo Dale ¡Aleluya! ¡Luna Ducha Saber! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un título que ustedes se partieron la madre todos los putos días. ¡Felicidades carajo! Me siento orgulloso, plenamente orgulloso. ¿Ok? Y levantemos la cabeza, levantemos la cabeza. Le falta muchísimo y hay que seguir trabajando. ¿Ok?